En una entrevista exclusiva al defensor regional del pueblo Didi de Rodríguez se refirió a la liberación de los cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa quienes habían sido secuestrados por el grupo guerrillero ELN hace más de dos semanas en el sur del departamento de Bolívar. Bueno, primero que todo compartimos la felicidad de los habitantes del municipio de Santa Rosa de los familiares de estos cinco funcionarios a Dios gracias finalizó con éxito esta misión humanitaria ese corredor humanitario que permitió traer a la libertad a estas cinco personas y luego de esos ejercicios de mediación, de extender los canales humanitarios pues finalmente se logró ese importante objetivo y lo importante hoy es que estas cinco personas luego de 18, 19 días ya se encuentran en el seno de sus familias. Rodríguez informó que los liberados se encuentran en óptimas condiciones de salud y fueron trasladados a un centro asistencial para realizar los chequeos médicos correspondientes. Bueno, ellos en primera medida pues se observan en buenas condiciones parte de la misión humanitaria es que una vez ellos llegan se articula con la alcaldía, con el hospital para que se les haga una valoración médica esa valoración que hizo ayer pero están en buenas condiciones gracias a Dios. Durante la entrevista el defensor regional del pueblo compartió su emoción y destacó algunas de sus experiencias en las jornadas humanitarias mencionó un caso reciente donde se le entrecortó la voz al recordar momentos de angustia vividos por víctimas y sus familias pero resaltó que poder contribuir a la liberación de personas secuestradas es una de las satisfacciones más grandes de su labor. Pues sí, son momentos que uno es una mezcla de situaciones, de emociones que se viven en desarrollo de esas misiones humanitarias incluso y una incidencia que debo contar en camino o regreso a la libertad de estas personas yo les mostraba algunos videos de sus familiares clamando por su libertad de algunos videos de la población civil y hay momentos donde se les entrecorta a uno la voz La liberación exitosa de los cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa es un paso significativo hacia la paz y la seguridad en la región. Las autoridades informaron que continúan trabajando para garantizar la protección de los ciudadanos y la lucha contra los grupos armados ilegales.